¿Han captado como tú, con una brocha rosa en la mano, me pintabas mi casa? La mejor respuesta a todo, yo también lo haría. Y también, a ver, las de Ibai, evidentemente no llego hasta allí, pero Ibai también tiene la casa. Mira, desde aquí se ve. No, no llores, no llores. Se pone a llorar. No, pero no, que hemos venido a hablar. ¿Pero por qué llorar? No, pero no llores. Fokus me obligó. ¿Cómo? ¿Cómo le echa mierda al cuervo? Fokus. ¿Has amenazado a este pobre señor? Negativo. ¡Eres un monstruo! Se va con la víctima. No, pero no llores, va, que me rompe el corazón. Me encanta, chicos, porque Fokus siempre tiene el mismo tono de voz para todo. O sea, ya está enfadado, está contento, está triste. Él habla muy lineal y con el mismo, ¿sabes? El mismo timbre, ¿vale? De voz. Terrible. Hay que ver. No, yo no he sido. ¡Habla así! Me gusta mucho. Venga. Miren, miren.